mi nombre es diana margarita pacheco suárez mi negocio mi emprendimiento se llama galleta joana y estamos ubicados en el bagre antioquia yo tenía un negocio una panadería con mi esposo con el papá de mis hijas debido a la pandemia mi esposo falleció me quedé sola con mis niñas y sólo sólo sabía hacer galletas entonces me tocó como enfrentar la vida de otra manera como ya sola con las niñas y entonces toca como uno reinventarse y darse cuenta que tiene que luchar solo por los hijos por la vida misma gracias a dios un día fui a la oficina de víctimas a solicitar una ayuda por lo que soy desplazado y en la noche encontré un link y me inscribí por él por la página entonces no sé gracias a dios salí favorecida y fue un proceso largo sí pero muy muy bonito muy aprendí mucho las capacitaciones pues para mí fueron muy beneficiosas aprendí cosas que no sabía compartir con mucha gente diferente pues allá nos enseñaron a sacarle el porcentaje a cada producto que se hacía a tener más a hacer publicidad por internet a uno perderle el miedo a las cosas porque por lo general uno quiere hacer una cosa y no y uno le da miedo que no sabe si le va a ir bien si le va a ir mal pues los talleres por lo general eran creo que cada 15 días cada 20 días eran como como dos veces en el mes y no todo todos los gastos corrían por parte del programa del programa nos daban almuerzo nos daban refrigerio los que venían de veredas el programa le costeaba los los viáticos los pasajes cuando el programa me preguntaron que qué equipo necesitaba para la implementación de mi negocio yo pedí un horno pues gracias a dios me aprobaron el horno de 8 de 8 puestos y en que ha cambiado desde que tenemos el horno 99.9 por ciento el pan queda mucho más bonito más suave con un color todos iguales y antes hacíamos dos arroba tres arroba restan haciendo 6 8 arroba diarias mi agradecimiento a cámara de comercio ministerio de comercio e impulso ese programa cambió mucho me cambió totalmente mi vida o sea ahora sueño con cosas que antes pensaba que eran inalcanzables para mí entonces no agradecida